Gracias por ver el video. El protocolo que acabamos de suscribir, de firmar, es el primero de esta naturaleza que se establece entre el País Vasco y Castilla y León. Lo que me permite afirmar, espero que el Endacari lo pueda compartir, que abre para nosotros un nuevo tiempo político e institucional de colaboración. Nuestra prioridad en estos tiempos de crisis es ayudar a la economía. Nuestro competidor hoy no está en Burgos o en Bilbao, está en China, en la India, en Brasil. Y debemos de colaborar, y de hecho vamos a colaborar, para ser más fuertes fuera. Y este acuerdo establece cauces para hacerlo posible.